En este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo invertir en CETES, una excelente opción para todos los que empiezan a invertir. Encontrarás todo lo que necesitas saber desde abrir tu cuenta, hacer depósitos, compras, retiros, los errores más comunes y otros consejos. Bienvenidos amigos a Domina el Dinero. Hoy te voy a explicar paso a paso cómo invertir en CETES. De igual manera te dejo otro vídeo que hice donde explico las mejores estrategias para invertir en CETES en esta época de crisis 2020. Aquí te dejo las marcas de tiempo para que puedas ir directo a la sección que necesites en caso de tener una pregunta específica. Los CETES son los certificados de la Tesorería de la Federación. Son un instrumento de deuda emitido por el gobierno federal desde 1978. Es una manera en que el gobierno consigue recursos. El gobierno emite estos títulos para recaudar fondos para sus proyectos. Tú le prestas el dinero y él se compromete a devolvértelo con ganancias. Cada título tiene un valor de 10 pesos. La manera en que funciona es que estos títulos se venden en descuento. Entonces tú los compras y después los vendes a su precio normal. Es así como consigues ganancias. Invertir en CETES pone a trabajar tu dinero para que éste se multiplique y te permitirá obtener los conocimientos previos para instrumentos de inversión más avanzados. Sí, es muy seguro. Invertir en CETES tiene un muy, muy bajo riesgo. Es porque es el mismo gobierno que se compromete en devolverte tu dinero. El dinero que tú inviertes en CETES directo está respaldado por varios organismos como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tu cuenta está manejada por el Banco Nacional Financiera. También está regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al mismo tiempo la CONDUCEF. En resumen, tu dinero está muy seguro cuando lo inviertes en CETES. CETES directo no cobra ninguna comisión. Sin embargo, hay unos puntos que tienes que tomar en cuenta. Es posible pero poco probable que tengas que pagar comisiones por parte de tu banco. Si tú utilizas la banca por internet, es decir, hacer alguna transferencia por medio de un navegador de internet, estos cobran comisiones de 3 o 4 pesos por operación. ¿Cómo evitas esto? Muy fácil. La mayoría de los bancos no cobran comisiones al hacer transferencias a través de la aplicación móvil. En mi caso, yo tengo City Banamex Móvil y este no cobra ninguna comisión por hacer las transferencias electrónicas. La página de CETES directo punto com en donde tú puedes comprar CETES retiene el ISR que es el impuesto sobre la renta. Un impuesto que tienes que pagar siempre que consigas ganancias. Ya sea de tu empleo, de tu negocio y esto es algo bueno porque así no tienes que preocuparte por pagar los impuestos ya que se retienen automáticamente. Entramos a CETES directo punto com y seleccionamos abrir una cuenta. Aquí es donde vamos a llenar nuestra información personal como nombre, apellido, un nombre de usuario, una contraseña, correo electrónico, el cual es muy importante que lo uses porque allí te llegarán todas las notificaciones de depósitos o retiros que tú hagas en tu cuenta de CETES directo. También tienes que escoger preguntas de seguridad en caso de que se te olvide tu contraseña. Te pide tu CUR, tu RFC, ocupación, domicilio y tus datos bancarios. En este caso lo que necesitas es tu clave interbancaria que es de 18 dígitos. Tendrás una opción de ahorro recurrente. Esta puedes dejarla en desactivado ya que lo puedes activar manualmente más tarde. Al abrir tu cuenta en CETES directo también escoges un beneficiario. En caso de que tú fallezcas, esta persona podría retirar todo el dinero que tú tenías invertido ahí. Después solamente descargas los contratos, los puedes leer y ya tienes tu cuenta en CETES directo. Así es como luce una vez que inicia sesión. Tenemos varias pestañas y vamos a entrar primero al menú que está en la esquina superior derecha y seleccionamos envío de tarjeta de seguridad. Esta tarjeta de seguridad se enviará a tu correo electrónico y es muy importante que la puedas conservar ya que para operaciones importantes te va a ser requerida. Son una serie de números y combinaciones que se te piden cuando por ejemplo necesitas cambiar tu clave interbancaria, contraseñas o otra cosa por el estilo. Lo primero que necesitas hacer para invertir es ir a la pestaña del mismo nombre, invertir. Y aquí vas a encontrar todos los valores gubernamentales que están disponibles para que tú inviertas. Yo te recomiendo usar CETES porque estos son muy flexibles en cuanto al plazo que manejan. Puedes comprarlos de 1, 3, 6 y 12 meses. Y además las tasas que manejan son muy similares a las de los otros instrumentos y a veces incluso las superan. Para este ejemplo haremos la prueba con CETES a un mes. Como te mencioné antes, los CETES se venden en descuento. Es por eso que los tienes que comprar en las subastas que ocurren cada martes. Entonces cuando quieres comprar CETES seleccionas una fecha de subasta y escribes el monto o la cantidad de dinero que quieres invertir en CETES. Después de esto viene la parte con la que la mayoría de los que empezamos tenemos un poco de problemas. Y es que para invertir en CETES, primero tenemos que tener saldo en nuestra cuenta. Es decir, primero necesitamos depositar dinero en esta cuenta que acabamos de aperturar en CETES directo. Y existen 3 maneras en que podemos hacerlo. La primera es envío de recursos. Como lo dice su nombre, tienes que hacer un envío o una transferencia electrónica desde tu banco a la cuenta que acabas de aperturar. Si tú seleccionas envío de recursos, vas a encontrar la clave interbancaria para que tú puedas enviar esta transferencia. En la aplicación de tu banco, seleccionas una nueva cuenta y entonces registras esta cuenta de CETES. Tienes que ingresar los 18 dígitos que te proporciona la página de CETES directo y el banco es Nacional Financiera o Nafin. La segunda opción que tenemos es Bondía. Bondía es otra manera de llamarle al dinero que tenemos a la vista o el dinero que tenemos actualmente en nuestra cuenta de CETES directo que no ha sido invertido aún. Este dinero pudo haber venido de algún CETE que terminó su plazo, por ejemplo. O simplemente tú hiciste una transferencia electrónica a tu cuenta pero no has dado ninguna instrucción de compra. En este caso sí puedes seleccionar Bondía porque tú ya cuentas con recursos. Y la tercera es domiciliación. Domiciliación es otra manera de llamarle a un cargo automático. Cuando seleccionas domiciliación, en ese día se retirará el dinero de tu cuenta bancaria y se pasará a CETES directo para que puedas hacer la compra del instrumento que has elegido. En lo personal no te recomiendo mucho seleccionar domiciliación a menos que sea un ahorro recurrente porque puede llegar a atrasarse por un día y si te pasas la fecha de subasta tienes que esperar hasta la siguiente semana para que se compren los CETES o el instrumento que hayas elegido. Después de elegir una de estas tres opciones asegúrate de que el dinero esté en tu cuenta al menos con dos días de anticipación para que no pierdas la subasta. Y tampoco te estreses si no llegas a ver tu dinero al instante. Este puede tardar uno o dos días en reflejarse. Bueno eso sería todo para la pestaña de invertir. Solo queda esperar al día de la subasta y por lo general al día siguiente tú ya puedes ver que tu dinero ha pasado de estar en Bondía a CETES. Tenemos otra pestaña que es ahorro recurrente. En esta tenemos dos opciones. Udi ahorro sirve para invertir en bonos y ahorro recurrente es la que usaremos para invertir en CETES. El ahorro recurrente lo puedes activar o desactivar en cualquier momento y cada vez que lo hagas te llegará un correo con la instrucción que has dado. Si tú activas el ahorro recurrente estás dando permiso a CETES directo de tomar dinero automáticamente de tu cuenta bancaria ya sea una vez al mes, dos veces al mes o quizá cada semana para invertir en CETES. Te aconsejo marcar la casilla de reinvertir ya que de esta manera todo lo que vayas ganando se va a seguir invirtiendo y el interés compuesto va a empezar a trabajar. Cuando terminas este proceso seleccionas aplicar. Te recomiendo mucho el ahorro recurrente. Es una manera excelente de que tu capital crezca. Tenemos otra pestaña que es el portafolio. Una vez que tú ya tienes dinero invertido puedes ver el estatus de tus inversiones en el portafolio. Aquí verás los valores gubernamentales que has adquirido y también puedes ver su monto al momento. Es decir, puedes ver cómo va creciendo tu dinero. El portafolio es muy importante porque es aquí donde tú puedes dar instrucciones al vencimiento. Esta es una gran gran ventaja de CETES directo porque puedes decidir qué pasará al momento en que venzan los plazos de tus inversiones y los puedes cambiar en cualquier momento. Lo que tienes que hacer es seleccionar la flecha gris que se encuentra en el valor gubernamental como CETES. En este momento te aparecerán todas las compras que tú has hecho. Quizá tú tienes una inversión a tres meses en donde activaste la casilla de reinvertir al vencimiento pero tú ya no quieres reinvertirlo sino que necesitas ese dinero. Lo que pasaría es que en el momento en que vence automáticamente se reinvierte y no tendrías la oportunidad de tener tu dinero porque está comprometido. Pero si cambias las instrucciones al vencimiento te da la posibilidad de que puedas retirar ese dinero al momento que venza o darle otras instrucciones diferentes. Para hacer eso seleccionas la flecha azul en la compra que quieres modificar y hasta abajo tendrás las instrucciones al vencimiento. La seleccionas. En esta parte vas a encontrar el monto disponible que está señalado con el rectángulo azul. Este es el dinero que vas a tener disponible cuando venza el plazo de esta inversión. Y puedes hacer tres cosas diferentes que están señaladas con los rectángulos verdes. Puedes reinvertir, comprar o retirar. Otra gran ventaja que tenemos es que puedes usar todos. ¿A qué me refiero con esto? Si hicimos una compra de CETES por cuatro mil pesos yo puedo decidir reinvertir mil de esos cuatro mil. También puedo decidir hacer otra compra diferente con mil pesos. Con otros mil pesos yo podría retirarlos y los últimos mil simplemente los dejo en saldo a la vista. Y para finalizar solo selecciono aplicar instrucciones. De igual manera te llegará un correo donde se explique las instrucciones que tú has dado. Como les dije anteriormente tenemos una gran flexibilidad para elegir lo que pasará con nuestro dinero en CETES directo. Por último te quiero mostrar otra función muy importante y en el menú superior derecho encontramos movimientos. Este apartado es muy útil porque te da seguridad. Seguridad de que las instrucciones que tú has dado ya se registraron, están en proceso o ya se han completado. En instrucciones registradas encuentras las compras, retiros, depósitos que tú has hecho pero los has hecho con anticipación, es decir aún no ocurren. En instrucciones atendidas puedes ver por ejemplo qué cantidad de CETES se han comprado y en cuáles fechas. Y en instrucciones programadas puedes encontrar por ejemplo las instrucciones al vencimiento. Y en movimientos de efectivo puedes ver los depósitos o que has hecho en tu cuenta de CETES directo. Te recomiendo que revises constantemente este apartado de movimientos. Amigos este ha sido el tutorial de cómo invertir en CETES paso a paso. Que estén muy bien, les deseo éxito, hasta pronto.